hola qué tal amigos de youtube en este vídeo te voy a enseñar cómo tener dos whatsapp diferentes en un mismo teléfono esta aplicación es muy importante ya que también puede tener dos facebook o messenger ido integran y es muy fácil de usar y también se puede bloquear con contraseña independiente al teléfono como ven la aplicación se llama para ley space también está disponible en la play story y también te voy a dejar el link para me que para media para que la descargue de donde tú prefieras como ven yo lo estoy buscando en la play story le doy a instalar y como ven no pesa casi nada sólo 8.9 megaba y se descarga súper rápido como ven ya se descargó ahora espero que se instale ok ya sienta lo le doy a abrir me pide que si quiero bloquearla con el bloqueador que tengo que no que esté la interfase de la aplicación cuando usted de la obra me da la bienvenida le damos permitir para que pueda tener acceso a las cosas que queramos en otro teléfono ubicación a todo como ven ahí está empezando perfecto ahora vamos a clonar las aplicación que queremos duplicar por ejemplo ya tiene seleccionada whatsapp vamos a seleccionar facebook messenger instagram como ven pueden seleccionar toda la que quieran vamos a probarla con esa 4 para que te vean cómo funciona y lo fácil y rápido que se puede hacer le damos permiso qué como ven ya tenemos cuatro diferentes ahora cerramos todo eso y le voy a probar como ven aquí ya guasa está funcionando acá no voy a mostrar el número le damos en ajuste y como ven debajo está el número lo estoy mostrando el número para cuando configura el nuevo vas a ustedes vean que es un número diferente y que siguen funcionando los dos que sea la idea esto es muy importante ya que te puede servir por ejemplo si tú tienes dos vas a uno por ejemplo personal y otro de negocio otro de tu empresa o lo que sea puede tenerlo en el mismo teléfono sin ningún problema bueno aquí me dice que whatsapp de 64 bits que sólo funciona y tiene que instalarlo entonces vamos allá esto es que como ven dice que para el teléfono que yo tengo es necesario instalar el soporte de 64 bits si usted tiene un teléfono más sencillo pues no se lo va a pedir si se lo pida simplemente actualiza lo que vayan allá y aquí la tenemos actualizada ya y funcionando ahora le voy a hacer la prueba como ven estamos viendo whatsapp aquí también dice que esa aplicación consume muchos recursos y batería del teléfono así que ustedes la van a usar un caso de emergencia si no necesitan que esté instalada constantemente pues no la dejen instalada constantemente ahora la vamos a aceptar como ven este es la misma interfase de cuando tú te carga o vas a la primera vez si tú quieres saber cómo yo proyecté la pantalla de mi teléfono en la computadora te recomiendo que vea ese vídeo que está en esto funciona por ejemplo en teléfono que tienen dos chips o si tu teléfono no tiene dos chips puede poner el adicionar en otro y esté en otro teléfono porque lo importante es que reciba el código de confirmación ya una vez tú recibe el código de confirmación puedes dejar en tu chip el que te interese y el otro puede tenerlo guardado por ahí sin ningún problema también puedes seguirme en mis redes sociales como ven estoy haciendo una instalación típica de whatsapp normal simplemente tengo que revisar el número asegurarme que esté listo como ven en el navegador tengo el número anotado con el que voy a trabajar y aquí simplemente piden el código el código puede llegar si tienen el chip puesto en ese teléfono va a llegar el código si lo tienen puesto en otro teléfono pues también le va a llegar el código simplemente tienen que copiarlo en este es el código que ya me llegó como ven es súper rápido confirmamos ponemos un nombre recuerden que estamos instalando un whatsapp diferente al que tenemos de uso personal y listo como ven ya whatsapp está funcionando sin ningún inconveniente le voy a mostrar para que vean que es un número diferente como ven este número termina en 95 voy a salir de la aplicación para que te vean voy al whatsapp normal de mi uso personal para que vean que si están funcionando los dos en el mismo teléfono y como ven aquí tenemos otro diferente como ven este termina en 70 super chévere ok amigos continuando con el vídeo entonces les voy a mostrar que no sólo sirve para eso sirve para muchas cosas más por ejemplo le voy a mostrar que también se puede proteger con contraseña la aplicación independiente como ven aquí está pidiendo patrón ping huella digital lo que quieran ponerle yo voy a activar un patrón para que ustedes vean lo fácil que se hace dibujo un patrón voy a dibujar el mismo que uso lo confirmó y listo ya la aplicación tiene patrón o sea que va a ser algo independiente a su teléfono chévere pueden tener algo más privado hay que nadie va a tener acceso a eso también aquí no me está pidiendo que valore la aplicación como a darle cinco estrellas le doy me pide un comentario no voy a agregar ninguno y lo voy a publicar ahora voy a probarlo con el facebook messenger y el instagram para que te deba que también pueden tener dos facebook dos messenger y dos integrantes en el mismo teléfono para que vean que de toda la aplicación que yo he probado este es la mejor de todas vamos a probarlo con facebook para que vean que dentro de esa aplicación puedo tener toda esa aplicación como ven aquí me abre una ventana en blanco y voy a abrir un facebook voy a abrir un facebook diferente al que yo tengo o sea diferente a mi facebook personal lo voy a probar con el facebook de un amigo que tengo acá cerca de iniciando sesión como ven está haciendo la misma interfase de cuando tú abre un facebook normal y listo como ven aquí hay un facebook abierto fin ahora voy a salir y le voy a mostrar para que vean que mi whatsapp mi teléfono ya tiene otro facebook abierto y están funcionando los dos gracias a esta aplicación como ven salí de ella y mírenlo acá y aquí tengo mi facebook personal que también está funcionando fácil y rápido mejor el día y se daña yo voy a hacer la prueba también con instagram ok ok abriendo espero que cargue acá como ven tiene un facebook diferente pero salí de ahí ahora voy a hacer la prueba con un messenger como ven me pidió el patrón que le dibujé ahorita recuerda esperamos que cargue y listo como ven está preguntando que si puedo continuar con ese nombre o sea con el nombre del facebook que tengo abierto dentro de esa aplicación que es diferente al que tengo fuera y listo tengo tome señor abierto este y el de mi uso personal funcionan perfectamente todo como le dije esta aplicación consume muchos recursos de su teléfono si tienen un teléfono que no es tan moderno pues les recomiendo cuando le pongan tantas aplicaciones ponganle una nada más o dos si tienen un teléfono que cumple los requisitos pues ponganle toda la que ustedes quieran voy a salir de nuevo ahora voy con instagram espero que abra y perfecto si te gustó el vídeo no olvides suscribirte dale like y dejar tu comentario esto es muy importante para mí ya que gracias a ello voy a seguir publicando este contenido de calidad como hasta ahora lo he estado haciendo gracias por ver este vídeo bye bye hasta la próxima adiós